Seguro que en estos días de cuarentena se han visto en la necesidad de trabajar o estudiar aprovechando las distintas herramientas que existen para hacer videollamadas o videoconferencias y como parte de este trabajo que ustedes tienen que realizar, seguro que les mandan información misma que imprimen en un momento, la trabajan, hacen sus tareas y posteriormente ustedes mandan esos documentos impresos, los tienen que regresar a los profesores, de alguna forma los tienen que subir a alguna plataforma, en ese aspecto en particular cada uno de nosotros nos la ingeniamos para ver con qué herramientas nosotros les pasamos nuevamente esa información por ejemplo hay quienes tal vez hacen fotografía así con la cámara de su celular a los documentos y hacen imágenes y la suben para comprobar lo que trabajaron, tal vez hay quienes escanean los documentos, generan archivos PDF o generan imágenes y pues mandan la información en ese aspecto como les decía yo les voy a presentar una herramienta que a diferencia de todo esto que ustedes usan es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para detectar los documentos correctamente, es decir ustedes a veces cuando fotografían pues mandan la foto y se va con un pedazo de la mesa porque pues está la hoja y no cuadra bien el documento o mandan la fotografía con un pedazo de la cama o de donde hayan tomado la fotografía y eso pues obviamente no se ve profesional, hay que buscar la herramienta que nos dé bien encuadrada la imagen y aparte con una luz o con un formato que nos permita que esto se vea correctamente. Todo esto que hablo se los voy a mostrar el día de hoy en un momento más con una herramienta que se llama Microsoft Lens y que ustedes van a poder bajar de las plataformas para iOS y Android. En un momento entonces vayamos a ver de qué se trata. Pero entonces ¿qué es Microsoft Lens? Microsoft Lens es una aplicación que nosotros podemos descargar para los sistemas operativos de Android, iPhone, iPad y algunos dispositivos con Windows 10. Estos nos van a ayudar a capturar en papel y obtener una imagen del documento y dentro de la misma aplicación nosotros vamos a poderlo editar para finalmente guardarlo en varios formatos y compartirlo así como les decía subirlo a la plataforma o enviar por correo o al lugar en donde los profesores nos indiquen. Para que veamos la utilidad vamos entonces a ver el ejemplo desde cómo la tenemos que instalar, cómo la tenemos que usar y bueno vamos a ver la diferencia entre tomar una fotografía con la aplicación de Microsoft Lens y tomar una fotografía con la cámara que trae nuestro dispositivo móvil. Vayamos allá. Pues bien, ya estamos aquí en nuestro teléfono celular. Una vez que ya instalamos la aplicación entonces nosotros vamos a abrir... Primeramente vamos a tomar unas fotografías, ¿vale? Vamos a tomar unas fotografías de los documentos con la cámara actual de nuestro teléfono. Aquí la calidad de las hojas que yo voy a imprimir va a depender también de la calidad de cámara que tengan. Actualmente yo tengo un equipo que tiene 48 megapíxeles en cámara. Es bastante... Es un equipo básico, ¿no? Los 48 megapíxeles no indican que sea un super teléfono. La verdad es que no lo es. Entonces voy a abrir la cámara y entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, tenemos aquí algunas hojitas. Y entonces lo que regularmente hacemos es lo siguiente. Buscamos capturar la imagen de la hoja. Y listo, yo ya tengo ahí una imagen. Vamos a capturar algunas y vamos viendo qué podemos hacer. Ahí ya tenemos otra imagen. De hecho, observen que la cámara me da un poquito más de luz cuando detecta que es una hoja. No sé si se haya parte de las herramientas que tenga la cámara. Ahí está. Y entonces vamos a imprimir aquí otra más. Listo. Esto es lo que regularmente nosotros haríamos con estas herramientas. Sin embargo, pues hay que editarlas. ¿Por qué? Porque nosotros pues no vamos a mandar, o por lo menos yo no mandaría las fotografías. Vamos a cerrar aquí. Así como las tengo. Entonces nosotros vamos a tener que cortarlas y ver de qué manera nosotros arreglamos esto. Entonces me voy a ir a esta parte donde puedo editar la imagen. Coloco aquí en cortar. Y en cortar entonces yo vamos a cambiar la imagen de la hoja. Y tal vez pues quede así. Esto no se ve para nada mal. También yo puedo aplicar algunos filtros que me ayuden con la luz. O con la imagen de cada uno de estos documentos. Por ejemplo, voy a dejar este. Y le voy a dar guardar una copia. Entonces esta sería la calidad de imagen que nosotros tendríamos para entonces enviar a las plataformas que nos lo pidan. Vamos a ver entonces ahora Microsoft Lens. Vamos a ir aquí a la tienda y vamos a ponerle Office Lens. Es Office Lens. Lens. Ahí lo tenemos. Microsoft Office Lens. Instalar. Y vamos a esperar. Es una aplicación que pesa 41.57 megas. No es tanto. Vamos a esperar a que se instale. Y vamos a hacer la prueba con algunos documentos. Muy bien. Ya se está instalando. En un momento más esta aplicación va a quedar disponible. Muy bien. Ya se está analizando. Y en un momento ya me indica que la puedo abrir. Listo. Ya la tenemos para abrir. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a dar los permisos. Me dice que ya ha terminado. Que tengo la posibilidad de hacer un análisis con la cámara. Y vamos a ver entonces Iniciar Análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar una hojita. Y observen que en cuanto yo empiezo a enfocar una imagen. Me ubica con un recuadro con unos bordes en naranja. Donde más o menos se encuentra algún documento. En este caso me está marcando aquí el borde. Si le doy fotografiar. Entonces, me permite que la hoja quede así. Ahí vemos que quedaron unos bordes. Entonces, yo voy a poder mover este documento. Lo voy a poder cortar. Y vean. Tiene toda la capacidad. Aquí la diferencia es que yo puedo mover estos puntos de manera independiente. Y no como en la parte de imágenes. Que no podemos ubicar estos puntos más que de forma cuadrada. Entonces, yo puedo aquí ubicar este documento así. Y ahí creo que puede quedar bastante bien. Le damos listo. Y aparte, esa inclinación que existía entre la cámara. Pues la acomodó y me dejó la hoja prácticamente bien editada. Se transparenta un poquito ahí la parte de las calcomanías que tengo en la mesa. Pero bueno, eso dependerá de la superficie donde ustedes coloquen esto. Ahora, si queremos colocar un filtro que nos permita mejorar la imagen. Nosotros podemos utilizar esta, por ejemplo. Vean. Estos filtros, aunque blanco y negro, nos permite ver mejor la imagen. Toda esa oscuridad. Y de hecho, lo que se veía transparente de las imágenes de abajo. Eso no pasaba. O ningún filtro de los que tiene la aplicación normal de imágenes en Android. No me permitía hacer eso. Entonces, vean. Que cambia bastante la calidad. Voy a mostrar algunos para que los vayan viendo. Y ya ustedes puedan decidir si lo quieren. De hecho, son pocos. Pero son suficientes. Vamos a darle aquí. Este me gusta. Y entonces, ya lo tengo listo. Aquí, este es el primer documento que voy a escanear. Si yo quisiera otro documento, pues entonces le doy a agregar. Y entonces vamos a fotografiar otra imagen. Denme un segundo. Vamos a poner esta. Y entonces, vean. Si yo quisiera nada más fotografiar ese cuadro que vemos abajo. Porque a lo mejor ya nada más es lo único que necesito del documento. Pues la aplicación de imágenes eso no lo va a hacer. Sin embargo, aquí nosotros sí tenemos la posibilidad de darle un buen tamaño a una sola parte del documento. Y con la inteligencia artificial que tiene este, pues lo va a fotografiar. Y entonces, vamos a tener esa segunda parte del documento. Vamos a editarlo. Voy a abrirlo aquí. Ahora sí. Vamos a darle aquí. El segundo. Aquí está. Aquí lo tenemos. Se ve un poquito oscuro, si ustedes quieren. Pero bueno, nosotros afortunadamente tenemos una herramienta de filtros para darle un poquito de luz. O para darle, por ejemplo, en este caso, si yo selecciono este filtro, que es el blanco y negro 1, pues no resulta conveniente. Sin embargo, si yo le pongo escala de grises, se ve mucho mejor que si le dejo con ningún filtro. Entonces, ya lo tengo aquí. Y nuevamente, si quiero recortar algo, arriba tengo herramientas para primeramente eliminarlo, para cortarlo o para hacer que el documento rote. Posteriormente me dice que si es un documento, si es la fotografía de una pizarra, si es una tarjeta de presentación o si es una fotografía. ¿Por qué? Porque una vez que yo selecciono el tipo de documento que yo seleccione, pues me va a dar ahí distintas herramientas para que lo identifique como lo que queremos. En este caso es un documento, entonces nos ayuda a ponerlo. Y es más, si nosotros le queremos agregar texto, pues lo podemos agregar y nos lo va a guardar con algo de texto. Y bueno, pues si queremos hacer notas aquí también, lo vamos a poder hacer. En este caso no quiero ninguna nota, le damos deshacer. Y pensemos que son los únicos dos documentos que vamos a escanear. Y listo, nosotros vamos a tener los dos documentos. Y vean, aquí tenemos una serie de opciones en donde nosotros vamos a poder mandar ese tipo de documentos. Nosotros, dice aquí, lo que podemos hacer es guardarlo en la galería. Guardar esto también como documentos PDF. Enviarlo directamente a una nube en OneDrive. Y también guardarlo en PowerPoint o un documento OCR de Word. Es decir, de OCR se refiere a una identificación del texto que nosotros encontremos en los documentos. Word trata de convertirlo a texto editable y te guarda el documento como tal. Esa opción la trae aquí esta herramienta, Microsoft Office Lens. Y bueno, pues la vamos a poder aprovechar acorde a lo que nosotros requerimos. Vamos a darle guardar. Y entonces, nosotros ya tenemos aquí algunos documentos. Yo ya tenía algunos documentos que había guardado. Entonces, vean, acá tenemos, vamos a darle que lo abrimos en fotos. Ya tenemos este primer documento. Y vamos a tener este segundo. Y entonces, nosotros vamos a poder entregar documentos evitándonos algunos pasos. Y obviamente, creo yo, que con bastante buena la calidad a la hora de fotografiar documentos. A un punto en el que parecen bastante escaneados de manera muy buena y con buena calidad. Y bueno, pues es esta herramienta a la que les quería mostrar. Se llama Microsoft Office Lens. La van a poder encontrar, les repito, en la tienda de Android. En la tienda para iPhone, para iPad y para los dispositivos móviles que tengan Windows 10. Pues bien, como siempre, ya saben que les saluda su amigo Víctor. Suscríbanse a este canal. Microsoft Excel a todo nivel. Y bueno, pues estamos en contacto. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!